Si estás lista para conocer un lugar especial Un deseo comienza a crecer y con fuerza brillará Lejos te puede llevar Historia comienza en tu corazón Sueño y hora ilusión Cuando tú creas que puede brillar Será tu princesa interior Y encontrarás Tu resplandor Mirando malo todo y verás Te va a sorprender Un mundo de encanto y gran majestad Y pronto descubrirás A esa princesa allí Mi historia comienza en tu corazón Un sueño y una ilusión Cuando tú creas que pueda brillar Y al mundo entero mostrar Tu resplandor Con valor Creer dentro en ti Es posible el mágico ya está ahí Mi historia comienza en tu corazón Un sueño y una ilusión Cuando tú creas que pueda brillar Será tu princesa interior Y encontrarás Tu resplandor Tu resplandor Tu resplandor Tu resplandor De recuerdo me quedan tus colores Las hojas de ufa de noticia Amores de borrones Yo quisiera Yo quisiera mirarle su pupitre Porque si ella ya no vuelve a visarlo Será muy triste La de la mochila azul La de hojitos dormilones Me dejó Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No puedo leer ni escribir No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Por favor Hacemos todos gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivimos A nuestra patria querida Mi suelo es una oración y es un canto de la vida Mi suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra que linda Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra que linda Dios te bendiga por tener tantas virtudes De la corona hasta la punta de los pies Entre las madres para mí eres la más linda Y como esposa mi padre le hago en sus pies Entre las reinas para mí tú eres la reina Por su ternura, su pureza y sencillez Gracias mamita por arrullarme en tus brazos Y por llevarme dentro de tu corazón Gracias mamita por cuidarme noche a noche Y alimentarme todo el tiempo de tu amor Siempre pendiente si yo caigo me levantas Para llenarme de consuelo y de valor Por eso pido un fuerte aplauso Por eso vengo a cantarle mi canción Por eso quiero estrecharse de mis brazos Por ti estoy haciendo palpitar mi corazón Me dio mi vida sacrificando su vida Con valentía, con coraje y con amor Con valentía, con coraje y con